Esta actividad se llama Hola UFM 2023, es una actividad que hacemos para todos los chicos de primer ingreso y reingreso para darles la bienvenida a la Casa de la Libertad. Que vean todas las ventajas que tiene estar aquí y que puedan ganar muchos premios y al final que se pasen un día alegre, un día divertido, diferente a lo que hacen todos los días. Tenemos juegos de mesa gigantes, tenemos la entrega del cuaderno del 2023, hay sorteos, tenemos espacios instagramables también para que los chicos se puedan tomar fotografías, compartirlas en sus redes sociales. Lo que más me gustó fueron los minigames, algo interesante, competitivo y siempre con buenos premios. El beer pong del club de debate y el dominó de la AP. La actividad que más me gustó fue el minigol, estuvo muy divertido. Si yo pudiera describir esta actividad en una palabra, definitivamente sería innovadora, porque se tomaron la dedicación de enseñarnos como que qué hay más allá de la universidad y que no solo es un lugar para venir a estudiar. Lo que me llevo de esta actividad es la gran bienvenida que les dan a las personas de primer año. Conocer diferentes actividades y la importancia de la libertad para la universidad. La convivencia con todo el mundo, poder conocer a personas de otras carreras y todos los clubes de la UFM. El mensaje es que vivan, que disfruten estar en la universidad, que se disfruten estos años. Realmente es algo que van a recordar con mucho anhelo después. Y que conozcan la universidad y que vivan el ADN que es la libertad.